En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar Hay quien te dice que no Que tú la vida no te la tienes que bailar, no A ti te dicen que te vas a mi a mí A ver si eso lo dicen algo mí A ver si eso lo dicen que te vas a cantar y tú 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 vas a cantar y Hay quien te dice que no, que tú la vida te la tienes que bailar, no. A ti te dicen que te vas a Haití, a ver si eso lo dices al domín. ¡Bam! 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 ¡Suscríbete! 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 Hay quien te dice que no, que tú la vida te la tienes, que bailas no. Hay quien te dice que no, que tú la vida te la tienes, que bailas no.